Hola a todos. Hoy quiero hablarte de algo muy especial, un tema sumamente importante que ustedes han estado escuchando en las transmisiones que hemos hecho en Canal HN ayer domingo, en especial con nuestro querido obispo auxiliar y con nuestro querido arzobispo de Lima. Ellos en su homilía nos han estado hablando de la parábola del sembrador, la parábola del sembrador que muchas veces se puede interpretar de muchísimas maneras, son temas espirituales por qué Jesús hablaba en parábolas, porque él decía el que tenga oídos que oiga. ¿Cómo tenemos que saber nosotros escuchar o oír, ver o mirar? Solamente miramos o en realidad vemos, queremos oír o queremos escuchar, queremos saber entender de qué se trata cada una de esas invitaciones a entender sus misterios que nos ha hecho Jesús en la palabra de Dios regalándonos todas esas perlas. Hay que sembrar, nosotros tenemos que saber sembrar y sembrar con paciencia. Es como una cosecha que uno quiere, que sabe que va a llevar un tiempo, que va a llevar un proceso, que se siembra, se riega, se mantiene, se cuida y se espera el resultado, se recoge la cosecha y así es la vida. La vida nos ha permitido a nosotros ir entendiendo poco a poco de qué se tratan tantas cosas, en especial los que somos de Dios, que buscamos de Dios. Pienso yo que debe haber un proceso, como bien les repito, donde sembramos y vamos esperando poco a poco que ese proceso genere su fruto. Pero ¿qué hacemos mientras tanto? ¿Nos conformamos de que ya empezamos? ¿O podemos también nosotros ser más coherentes con la vida y saber que debemos cuidar, que debemos regar la siembra, que debemos mantenerla para poder que sea ese resultado el que nosotros esperamos? Porque si no le ponemos cariño, definitivamente va a ser negativo el resultado, va a ser una siembra mal hecha. Siembra mal hecha que es la que se hace también en las piedras, como nos habla en la parábola del sembrador. Si nosotros buscamos un terreno plano, lleno de piedras, totalmente agrestre, no va a funcionar la siembra, no va a echar raíces la semilla. Y es como nosotros debemos hacer, saber buscar a las personas dónde vamos a sembrar, en qué oídos vamos a sembrar, en qué corazones, en qué espíritu queremos sembrar. Si nosotros sembramos en una tierra donde no va a poder echar raíces la siembra, la semilla, estamos destinados al fracaso. Así se trata la palabra de Dios, de nosotros saber sembrar en oídos que no sean necios, en oídos que no sean sordos espiritualmente, en oídos donde se sepa que va a haber un resultado, que se va a sembrar la fe, que se va a sembrar el amor, que se va a sembrar el cariño. Y es así como nosotros tenemos que ir volviéndonos sembradores, en medio de nuestro mucho desconocimiento de lo que son los misterios de Dios, porque yo solamente sé que entre más trato de descubrir menos sé porque descubro lo grande y lo inmenso de su grandeza. Yo, en lo particular, me he vuelto un sembrador. Me he vuelto un sembrador desde siempre he buscado de Dios, pero a raíz de una situación que viví hace más de muchísimos años, de perder a un familiar, a un ser querido. Obviamente pasé como muchos y ustedes también han pasado por el valle del dolor y ha sido muy difícil sobreponerse. Yo le demuestro a Dios que en realidad yo soy tierra fértil, porque Él sembró en mí la esperanza, sembró en mí el amor. Y yo he tratado de demostrarle que soy tierra fértil y he comenzado a sembrar en mis amigos, en mis familiares, en mi entorno, en mi trabajo, haciendo mensajes bonitos. ¿Por qué? Para demostrar que si yo puedo, tú puedes. Si tal vez estás pasando en este momento por el valle del dolor, saber que Dios está sembrando en ti sabiduría, está sembrando amor y que Dios, reconocer siempre que Dios no pone pruebas a quien no las puede superar. Y yo sobreviví, obviamente, digo, porque siento que volví a nacer. Siento que volví a nacer el día en que pasé por el valle del dolor. Ahí mis fuerzas se volvieron más grandes. Ahí mis ganas de sembrar en tierra fértil, sembrar mis sueños, sembrar mis aspiraciones personales, sembrar mi amor, saber llenar mi espíritu, sediento de cariño, sediento de amor, sediento de atención. Y lo he ido llenando con el espíritu, he ido fortaleciendo el espíritu, he ido sembrando y no solamente me quedé en sembrar, he ido cuidando, cuidando y cuidando la cosecha, cosecha tras cosecha, no importa el día que te equivoques. Si te equivocas y aceptas que te equivocas, vas por buen camino. No importa, vamos a rasparnos la rodilla, dejemos unos cuantos trozos de piel en el camino y demostremos que cada tropiezo nos va a ser más fuertes. Los que no tienen tropiezo, los que no tienes unos cuantos raspones en la piel, en el alma, el que no tienes es porque tal vez no se ha arriesgado a vivir una batalla. Es porque ha estado oculto siempre en su zona de confort. Pero nosotros los hijos de Dios somos arriesgados con conciencia, hablo de arriesgados con conciencia, hablo de irreverencia con conciencia, con amor, de hacer las cosas para que sea de agrado de Dios. Que pienses tú en el que dirás tú, no en el que dirán los demás. Porque siempre va a ser inconforme toda esta sociedad. Por eso nosotros debemos saber sembrar. Comencemos a sembrar como yo lo he hecho. Un simple laico que he comenzado a sembrar amor con mi familia, con mi pareja, con mis amigos que son mis hermanos, mis compañeros de trabajo, que son mi familia. Yo he podido sembrar, entonces yo siento y estoy segurísimo que tú también puedes sembrar. Tú también puedes comenzar a cosechar éxitos. Tú también puedes comenzar a sembrar, a saber ser responsable con tu propia vida, esperar que esa siembra se haga y cuidarla, cuidarla, mantenerla en ese proceso y esperar esa cosecha que te va a generar alegría, que te va a tener un espíritu fortalecido, que te va a llenar la boca de perlas preciosas para que compartas con todos esos oídos sedientos de amor. Del tamaño de tu compromiso y tu riesgo será tu recompensa. No sembremos con miedo. No sembremos con ambiciones cortas. Recordemos que el conformismo y la mediocridad son los enemigos del éxito y eso no tiene discusión. Si yo asumo riesgos grandes, si yo asumo compromisos grandes, yo sé que los resultados tienen que ser grandes. Yo no puedo esperar un resultado grande, tremendo, eterno, como es Dios. Si en realidad no he puesto cariño a mi vida, si en realidad no he fortalecido mi espíritu, si en realidad no he querido investigar cómo puedo sembrar, cómo puedo ser mejor persona. Y es así. Por eso yo te invito a ti hoy a que sepas ser un sembrador, que no necesitas tener títulos especializados de sembrador. Si hablas de que la persona tiene que ser positiva, muéstrame entonces tu título de psicólogo. Recordemos entonces que la vida siempre va a ser inconforme. Por eso te invito a ese toque de irreverencia con conciencia espiritual. Ese toque de irreverencia que te lances, que lo intentes, que comiences a sembrar, que descubras todos los inmensos dones, las inmensas oportunidades que Dios nos ha regalado. Que Dios nos ha regalado esta vida para vivirla nosotros, para crearla nosotros, para construirla nosotros mismos. Piensa en el qué dirás, no en el qué dirán. Recuerda que del tamaño de tu compromiso, del tamaño de tu riesgo, serán tus resultados. Empecemos a sembrar desde ya. No esperes conseguir la época perfecta, la temporada perfecta. Crea tú mismo y tú misma esa temporada perfecta. Estamos obligados a demostrarle a Dios que estamos agradecidos por tantas bendiciones que nos ha dado y por eso tenemos que saber ser sembradores. Empieza a sembrar, empieza a sembrar. No esperes la temporada perfecta. Créala tú mismo y anda a sembrar. Créal. 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 CC por Antarctica Films Argentina